De tu boca sale aliento Para un tiempo como este y situaciones del presente Momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado Julio Delgado Dios te bendiga, la reflexión para hoy La estaré pasando a la altura de los versos 36 al 38 En el capítulo número 24 del evangelio según San Lucas Que dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros Entonces, espantados y atemorizados Pensaban que veían espíritu Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos Hoy quiero llamar tu atención Ante la gran cantidad de personas Que experimentan hoy el ser turbados por un pensamiento Cuando hablamos de turbar Nos referimos a alterar el orden El desarrollo o estado natural de una cosa En fin, me refiero a trastornar El ánimo de una persona Aturdiéndola y confundiéndola Pero en este caso a causa de un pensamiento Hoy nos encontramos en nuestra sociedad Personas que aún llegan a nuestros templos Adoran junto a nosotros al Dios del cielo Pero lamentablemente están turbados por causa de un pensamiento ¿Cuántas personas que nos escuchan llevan días batallando? Aturdidos por un pensamiento O se han levantado en este día experimentando dicha sensación Una sensación terrible Una sensación que no nos deja poder ver la realidad de todas las cosas Como el Dios del cielo Quiere que la veamos Dice Proverbios 23.7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él La misma palabra nos muestra Que el pensamiento del hombre Puede indicar cómo es su carácter Por lo cual es importante Que como creyentes cuidemos la calidad del pensamiento Que viene a nuestra mente Es decir Que si permitimos que pensamientos tóxicos Residan en nuestra mente También nuestro comportamiento será uno tóxico Y por el contrario Nuestra mente persevera en el Señor Dice el profeta Isaías En el capítulo número 26 En el verso 3 Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Ellos tenían un pensamiento hecho Ellos tenían un pensamiento realizado Pero cuando el maestro se le aparece El maestro dicta una palabra A la necesidad de ellos Paz a vosotros Cuántas personas están en esta hora Necesitados de una palabra Que les diga paz Una palabra que les traiga quietud Una palabra que les traiga confianza En que Dios algo va a hacer Pero por el contrario Aunque la palabra salía de los labios del maestro Estos se espantaron Y se atemorizaron Porque pensaron Que lo que estaban viendo Era un espíritu Cuántas personas ahora mismo Están viendo contrario A la realidad Y yo quiero que tú entiendas algo Que aunque no siempre Nuestras emociones Son afectadas por nuestros pensamientos Hay veces en que lo que sentimos Es un resultado De lo que hemos permitido En nuestra mente Cuando nuestro Señor Jesucristo Se presentó a sus discípulos Después de haber resucitado Ellos no podían creer Que era el Señor Por ende Vino temor y turbación Al corazón de ellos Al pensar que veían Espíritu Muchas veces De igual manera A nosotros Nos sucede igual Nos llega un pensamiento Mentiroso Que nos contradice La verdad De la palabra de Dios Y nos lleva A poner en duda Lo que ya Dios Nos ha hablado La realidad Es que el pensamiento Afecta Nuestro estado de ánimo Y nuestras emociones Y es allí La pregunta Que Jesús Le hizo a sus discípulos Y que es para nosotros También ¿Por qué vienen A nuestro corazón Estos pensamientos? Hombre de Dios Que me escucha Y mujer de Dios Que escucha Esta reflexión Es la pregunta De hoy Que el Señor Quiere dejar Plasmado en tu vida ¿Por qué Vienen a nuestro corazón Estos pensamientos? Si deseas contactarnos Es muy fácil Comunicarte Con el evangelista Internacional Julio Delgado Para tus eventos Campañas Conferencias O consejería Llamando al 407-791-4123 O visitando el www.juliodelgado.org Gracias Por permitirnos Ser de bendición A tu vida